Llegaron desde su natal Pijobamba, en el distrito de Citabamba, provincia de Santiago de Chuco, para exigir al gobernador regional cumpla con su promesa y construya la institución educativa del nivel inicial. Autoridades y padres de familia realizaron un plantón en la sede del Gobierno Regional de la Libertad, alzando su voz de protesta. El motivo, según lo que manifiesta el gerente diciendo que no hay presupuesto, nos quieren dejar para el segundo semestre. Al hablar del segundo semestre estaríamos hablando ya de septiembre, octubre, octubre y noviembre. Una mentira más, nuestro gobernador se va del Gobierno y cómo quedamos con nuestro proyecto. Es que por eso la preocupación, no nos vamos a mover mientras nos den solución y nos digan tal día está el proceso solicitado. Según señalan, en el año 2016, la comuna distrital cambió la unidad ejecutora del proyecto mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial número 80591, que tiene un presupuesto de 200 mil soles al Gobierno Regional. Pero hasta el momento no han hecho nada pese al compromiso que asumió el gobernador. Ellos temen que ya no se construya esta obra, que es de mucha necesidad para el sector educación. Hemos venido nuevamente porque vemos que nuestro expediente se ha truncado en su gestión, en su trámite, tiene el presupuesto necesario, pero una vez más nos ha mentido porque él se comprometió de palabra. No nos quiso firmar un acta, él dijo que su palabra valía más y que él cumplía el año pasado nada más con ejecutar este proyecto y que el año pasado 2017, en dos meses, iba a poner la primera piedra, pero hasta ahora no se hace. Se supo que este jardín de niños, ubicado en uno de los pueblos más alejados de la Sierra Liberteña, alberga a 140 escolares del nivel inicial entre 3, 4 y 5 años, quienes por ahora aprenden a la interperie, esperando la construcción de su moderno colegio que les permitirá estudiar dignamente.